Amigos, y pues ahora nos encontramos aquí con la licenciada Irma, quien es jefa de enfermeras de aquí del Centro de Salud Tuxpan. Licenciada, pues sobre todo para agradecerle de nueva cuenta que nos reciba aquí en el Centro de Salud. Este mes de octubre se celebra en México lo que es el cáncer de mama, sobre todo la prevención del cáncer de mama en Tuxpan y en el municipio. ¿Cómo se está trabajando en este tema? Mira, Benja, como esta unidad es un primer nivel de atención, nos estamos enfocando a lo que son medidas preventivas, principalmente educación para la salud. Y como el índice ya ha ido bajando también en mujeres más jóvenes, pues ahora sí que implementamos un proyecto que le estamos ahora sí que apostando a trabajar con adolescentes, tanto hombres como mujeres, porque con los hombres, porque también el cáncer de mama puede darle a los hombres, pero también ellos, estos adolescentes van a ser en un futuro maridos o esposos de las mujeres que puedan padecer esta enfermedad, por el cual nos hemos encontrado que ellos, es una cadena de apoyo muy importante para estas pacientes, para que continúan con su tratamiento o lo abandonen. Entonces, estamos yendo a las escuelas a dar ahora sí sesiones educativas que se está combinando junto con alcoholismo, tabaquismo y sobre todo también con el tema de obesidad, orientación alimentaria correcta. ¿Por qué? Porque son de los factores que se pueden modificar, los factores de riesgo para un cáncer de mama son genéticos que no son modificables, pero también hay los modificables que es el alcoholismo, el tabaquismo, el haber empezado a menstruar a temprana edad o también el terminar de menstruar a muy tardía edad. Otra cosa también que es otro factor es el tener hijos y no darles pecho, por eso es que se está sensibilizando a los adolescentes, porque también hay mujeres adolescentes que se embarazan y que no quieren dar pecho, entonces acumula otro factor de riesgo por el cual hicimos esas actividades. Ahora este año no nos exigió la marcha la Secretaría de Salud, sino nos enfocamos a la prevención, a dar temas educativos y por lo cual pues estuvimos trabajando una semana intensa junto con la prepa, ya que es su aniversario y si ustedes se pueden dar cuenta en el centro, en el jardín, se implementó un lazo rosa ahí en Parques y Jardines que fueron los que nos apoyaron. ¿Por qué se decidió hacer esto? Porque dejamos un compromiso que este municipio no es de un mes, este municipio eso indica que es permanente junto con ayuntamiento. ¿Por qué? Porque ahora sí que diario estamos modificando factores porque acabamos de mencionar que es la alimentación, el ejercicio que nos va a ayudar, evitar consumir tabaco, evitar consumir bebidas alcohólicas, entonces por eso es que lo hicimos ya permanente. Y invitar sobre todo las medidas de prevención, la autoexploración es lo que se recomienda bastante, ¿no? Así es, llevamos a cabo talleres de autoexploración que hay que enseñar a las muchachitas desde que empiezan a menstruar, que es lo más indicado para detectar cualquier patología mamaria, aunque no sea cáncer, pero empezar a modificar factores de riesgo como el bajo consumo de grasas. Por ejemplo, si una mujer tiene una enfermedad fibroquística que es comúnmente que se da en la adolescencia o menos de los 25 años, se le indica evitar el consumo de café, evitar el consumo de tabaco, bebidas negras o muy dulces o disminución de carbohidratos. Asimismo, debe de consumir frutas, verduras, verduras con antioxidantes, como cual, que sean ricas en vitamina E, que sean ricas también en ácido fólico, porque estos son antioxidantes naturales que van a ayudar que las células cambien, porque una patología de mama es porque mi cuerpo está sufriendo un cambio, una célula. Entonces, por eso es que estamos acudiendo a este nivel. Muy bien, licenciada, pues muy importante y muy interesante la información, sobre todo ya veíamos por ahí que si se detecta a tiempo, ¿hay más probabilidad de cura que si se detecta con edad, bueno, ya avanzado? Sí, claro que sí. Aquí, pues damos gracias también al ayuntamiento de que nos ha apoyado con las jornadas, cuando hay mastografías, la indicación es hacer 20 mastografías diarias cuando hay jornada, pero junto con apoyo, como está trabajando, nos mandan la unidad estatal y hemos hecho hasta 100 mastografías por día. de esta última campaña que resultó solamente un caso de alto riesgo y los demás fueron, se clasifican Virrat 1, Virrat 2, Virrat 3, Virrat 4 y del 3 hacia arriba, es poner alerta, sí, pero el maligno o que nos ponen muy alerta es 4 y 5. Descubrimos un 4, te estoy hablando que se descubrió a tiempo, que se envió al hospital, ¿cómo está trabajando? Gracias a que las asociaciones civiles y que lamentablemente muchas mujeres hayan muerto anteriormente por esta causa, se modificó, como sabemos que la mujer tiene derechos, se modificó la atención, seguro popular les está ofertando un servicio de calidad. Se están atendiendo en Puerta de Hierro, totalmente gratuito, se les vuelve a hacer su confirmación diagnóstica con un eco, lo que viene siendo la biopsia, la biopsia es extraer un poquito de su tejido a través de un piquete, analizarse si es de alto riesgo cancerígeno o no y si así lo detectan, pues se da la quimio, la radio, la nutrición, todo esto está atendido por lo más, ahora sí que expertos, de lo más capacitados, es el Centro de Oncología Internacional, de hecho se llama COI, ¿por qué? Porque es un ginecólogo patólogo, es una nutrióloga patóloga, oncóloga, perdón, es un patólogo oncólogo, esto de lo mejor, psicólogos también. La verdad que hemos tenido por seguro popular una atención magnífica y pues también nos está apoyando DIF. La primera ocasión llevamos a la paciente a través de DIF a la puerta de ese hospital y ellos ya después regresan también por su tratamiento. Aparte estamos trabajando en coordinación también con manos solidarias indígenas. Ella, si ve que la gente, la mujer tiene bajos recursos, también se le está apoyando con su transporte cada que lo requiera. Y pues aquí en la otra jornada tuvimos varios casos de BIRRA 2, BIRRA 3. ¿Qué estamos haciendo con estas pacientes? Se está orientando en cambiar estilos de vida saludable, hacer ejercicio, deben de tener el apoyo de la nutróloga, porque no nomás es detectarla, sino hay que darle un seguimiento, una vigilancia y pues estamos muy contentos con este programa. Ok, bien, pues ahí está esa información, muchas gracias y estaremos al pendiente de cualquier novedad o cualquier tema que surja, licenciada. Sí, gracias, pues te agradecemos, ¿por qué? Por estarnos ahora sí acompañando a hacer esta promoción, esta difusión de los factores de riesgo y que, como acabo de mencionar, Tuxpan se convirtió en un municipio de lucha permanente contra el cáncer de la mujer. Muy bien, nosotros regresamos, cámaras y micrófonos a Canal 5, donde tú te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!